Allí va a ir el 10, le va a pegar Ramírez, se acomoda, va Ramírez, Moyano, señoras y señores, gol de Delfino, allí va Mancha Fico, gol del Villero, segundo penal del Tomba, le va a pegar el zurdo, con Exni, gol del Tomba, le va a pegar González, carrera no tan larga, repiquetea, González, gol de Villamila, Villamitre, al mismo lugar de Mancha Fico, arriba en el ángulo, 2 a 1, gana el equipo bayense. Una definición muy parecida a la de su compañero, la de Mancha Fico, tal vez con un poco menos de potencia, pero con la mejor ubicación posible, ángulo superior derecho, encima Zaracho fue hacia el otro palo, sigue estando arriba Villamitre. Abrego va a Catá. Así es, Gonzalo Abrego. Para empatar, un penal que puede ser clave, determinante, el tercero del Tomba, allí va Abrego con Moyano, Abrego, gol. Va Mancinelli, Zaracho, Mancinelli, gol de Villamitre. López, va el zurdo, López para clasificar, López, gol. Gol de Villamitre, el zurdo de López, alcanzó a tocar la Zaracho, señoras y señores, la Copa Argentina. Pleno, disfrutando como sus futbolistas posan con el cheque. Bueno, el premio económico, obviamente acá se juega por la gloria, pero sirve, además, la parte económica. La felicidad de los chicos, que ahora esperan, ¿no? Tranquilos, a ver qué pasa con Central y Chaco Forever. Este es todo trabajo del cuerpo técnico, del profe de arquero y de Luciano Molines, el segundo arquero. La verdad que muy buen trabajo de ellos y se merecen también estos. Bueno, mostrá ahí en pantalla lo que tenés ahí. ¿Qué tenías ahí? ¿Los arqueros, dónde iban a patear cada uno? Sí, uno siempre lo estudia, dónde van a patear. Eso tiene el trabajo de ellos. Y, bueno, después yo tengo que hacerle caso a dónde me dice acá. Y después si va ahí, bueno, bien, y si no...